Ver, toca el cielo con tu voz, entrega todo el corazón en la academia Tú serás la prueba y harás lo imposible, una verdad, invencible como el sol En la academia tú serás el ganador Give it up, give it up, give it up, give it up, come on Veo una luz para espinar que brilla y grilla sin parar Ya todo tiene sentido, el sol que alumbra y guía mi destino Que es para mí y fue elegido frente a ti Está mi voz, mundo de Dios que pone a mí mi corazón Si no me alas a tus sueños, vuela y imagina lo lejos que puedes llegar En la academia, en la academia, en la academia Es momento de olvidar el negro y preguntarte si quieres lo puedes lograr En la academia, en la academia, en la academia Con el alma de un guerrero hay que luchar y dejar tu huella en este sueño, hazlo realidad Ven, toca el cielo con tu voz, entrega todo el corazón En la academia, tú serás la prueba y harás lo imposible, una verdad, invencible como el sol En la academia, tú serás el ganador 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 En la academia, tú serás el ganador